¿Qué es el templo románico de esta altura? Los templos románicos eran muy pequeños y muy recogidos. Esta iglesia es muy grande para ser una simple iglesia románica de un pequeño pueblecito. Es increíble las dimensiones que tiene la iglesia proporcionalmente al pueblo. Se restauró y se encontraron tumbas de época romana en el pórtico, lo cual demuestra que esto era un lugar de culto probablemente desde la prehistoria. Y se ha ido asentando todas las culturas y realizando aquí su templo encima unas de otras. Yo en invierno veo la residencia. Este invierno vaso estuve en noviembre, diciembre, enero y febrero. Cuatro meses en una residencia en Herrera. Y se estaba bien, pero me acordaba de Zorita. ¿Cómo acordaba el pueblo? La tierra tira. Oye, venía yo en un camino que llaman los túneles que es su terrera y veía a Zorita en plano. Veía a Zorita, veía a Zorita. Y me clamaba muchísimo. Estaba muy cerca de verdad, muy cerca. O subía a la segunda planta de la residencia y veía a Zorita, la iglesia alombrada. ¡Ay, qué bien se ve! No, no, no. Imposible. Aquí tenemos donde ir, pero no podemos marchar de Zorita. Que aquí se está muy bien. Nos aclama y, amigo, sería una pena también si marcháramos nosotros. Se acababa el pueblo. Si se va la persona más longeva. Hombre, si está aquí la mujer, venga para acá. Venga para acá. No se nos esconda. Muy buenas. Me está diciendo Ángel, aparte de que ni se planteaban irse de Zorita, porque ¿para qué? Dices, es que si nos vamos nosotros, se acaba el pueblo casi, ¿no? Es verdad, es verdad. Es así, vamos, que no hay mucha gente tampoco. Por eso nos gusta estar aquí. Y además es la raíz ya de unos, ¿sabes? De que toda la vida en pueblo, en pueblo. Yo me fui con los frailes, que yo estudié con los frailes hasta el año 69. Y en el 70 vino un cura, que era director de un colegio allá en Venezuela. ¿Le fichó? Sí, me fichó como... Como futbolista, como una estrella de hoy. Para que diera ya, fíjate, educación física y estuviera allí encargado de los muchachos en el aspecto medio de formación. Y entonces, pues me fui en el año 70. Yo había estudiado acá filosofía y teología y allá me gradué de educación. Y ya seguí, ya los pocos años partí, me metí en un liceo y los últimos 20 años estuve dando clase en una universidad, en la Universidad Católica de Tarros.